El tema para hoy, profecía del corazón, aunque a mí me hubiera gustado mejor colocarle el corazón profeta, pero dejémoslo así, profecía del corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida, aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios, tus ojos mírenlo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda, aparta tu pie del mal. Ahí nomás hay un mensaje que quisiera haberlo predicado, solamente ese mensaje. Vamos a orar primero. Levanta tus manos y bendice mi vida. Abre los cielos en favor de mi vida. Abre los cielos. Comienza a orar, comienza a orar. Ora, ora con dinamismo, ora con pasión. Gracias Padre Celestial, gracias por tu amor. Gracias por tu bondad, gracias por tu cuidado sobre nosotros. Gracias por tu deseo de llevarnos a otro nivel. Gracias Espíritu Santo por tu presencia. Gracias por la palabra impartida que traerá vida, que nos guiará a otro nivel. Espíritu de Dios, levanta una nueva generación que glorifique a Jesús, que pueda ser famoso el nombre de Jesús, predicando en las calles y dando un testimonio de vida real, no de vida religiosa, sino de una vida espiritual cargada de principios y de logros gloriosos. Bendícenos, edifícanos, instruyenos, abre los cielos para nosotros hoy. Padre yo declaro toda mi incapacidad, declaro mi total sujeción al Espíritu Santo y mi necesidad de una impartición del cielo, nueva, renovada para esta mañana. Edifícanos y bendícenos en el nombre maravilloso de Jesús. Amén y Amén. Pueden tomar asiento. Este pasaje que acabamos de leer, él solo, es un mensaje maravilloso porque habla de guardar el corazón porque del corazón mana la vida y después da una serie de tácticas que están unidas a muchos pasajes bíblicos. Por ejemplo, dice que además de guardar el corazón, el siguiente paso es guardar la perversidad de la boca. La Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Y después dice que hay que alejar la iniquidad de los labios porque nuestra confesión de labios determina primero lo que hay en nuestro corazón, pero lo que viene en nuestras acciones. Después habla de mirar los ojos por lo recto y dice algo muy importante, dice que nuestros párpados se enfoquen en lo que tenemos adelante porque hay gente que mira lo que está atrás y por quedarse mirando el pasado no saben lo que Dios tiene al frente para ellos. Después habla de examinar los pies como una forma de rectitud en mi caminar, en lo que hago en la vida. Y después dice no te desvíes ni a derecha ni a izquierda. Con eso está diciendo si tienes una visión, una palabra de Dios no mires a ningún lado, mira tu objetivo, pon tus ojos sobre el galardón, dirígete hacia donde Dios te conduzca y no dejes que nada te aparte del camino que Dios te ha trazado. ¿Estamos de acuerdo? Ok. El sentir que yo tengo esta mañana de parte del Espíritu Santo respecto a este tema. Es muy importante que ustedes sepan mi sentir. Lo que quiero hacer hoy dentro de lo que el Espíritu me da es ayudar a una fase de la estructuración de tu vida. Porque este es un año de estructura, diga conmigo Dios me está estructurando. Y yo como pastor, si es bien cierto que no quiero que el mundo y el pecado destruyan tu vida, tampoco quiero que la religión desfigure lo que Dios va a hacer en ti. Es por eso que tengo que estructurarte, no solo para que el pecado no te dañe, sino para que los vicios religiosos no te roben la oportunidad de ser lo que Dios quiere que tú seas. ¿Estamos bien? ¿Me entienden la actitud de mi corazón o no? No, no, tres lo entendieron. Vuelvo a empezar entonces. Lo que deseo con este mensaje es estructurar tu vida, no solo para que seas libre del pecado, sino para que seas libre de los fundamentos religiosos que deterioran la imagen de Dios en ti. ¿Estamos claros? Ok. Uno de los ministerios más populares y codiciados en la actualidad es el ministerio profético. Llueven profetas por toda parte. Usted entra a ese Facebook y aparecen profetas de todo estilo. Por ahí vi un profeta llorando porque su equipo de fútbol había pasado al nuevo nivel llorando un profeta. Imagínese qué habrá del Espíritu en ese pobre muchacho que tiene tiempo para llorar porque su equipo ascendió. No quisiera yo que le profetice a mis hijos a alguien así con todo respeto. Porque estamos llegando a un nivel de folclorismo tal que cualquier cosa es admitida y ya no sabemos qué es lo correcto. En torno al ministerio profético, lo primero que vimos fue el auge en las iglesias de profetizas de iglesia local. Generalmente eran hermanas que aduciendo una relación más cercana con Dios, terminaron suplantando la palabra predicada por sus revelaciones particulares. Entonces en cada iglesia estaba la hermanita Etelvina y la hermanita María Josefina que decían Dios me dijo y hasta el pastor le tocaba quedarse callado porque Dios dijo. Y entonces ya la gente terminó esperando más lo que decía la hermana Etelvina que lo que Dios decía del púlpito, grave. Después aparecieron en torno al ministerio profético los buenos modales, las palabras técnicas, los conceptos humanos que decoraban la palabra escrita, la palabra predicada. Y entonces salieron nuevos predicadores con faceta de conferencistas y un lenguaje que cuesta trabajo entenderlo y descifrarlo. No por la profundidad espiritual que tienen sino por nuestra ignorancia en concepto de psicología, de humanismo, de historia, de filosofía, con unas palabras rimbombantes que uno decía, ay este que habla, así que sabe. Pero eran unas maravillas que no servían para nada. Y entonces amparado en esos conocimientos de nuestra ignorancia hablaban y decían que era profecía. Le digo así. Está muy serio hoy, digan ayayay. Y el que está a su lado nos están estructurando. En un abrir y cerrar de ojos la iglesia se llenó de profetas establecidos por ellos mismos. Ellos le inyectaron a la iglesia unos peligros con tintes de brujería, de adivinación, de superstición evangélica, generalmente enmarcados por pasajes bíblicos y aplicados de una forma temeraria en los cuales comprometieron a Dios hasta en cosas que Dios combate. ¿Cómo así? Yo le explico. Hubo gente, yo conozco particularmente gente. Por ejemplo, no voy a decir el nombre, está en otro lugar, pero yo sé que me va a escuchar por Facebook o por YouTube, mejor no digo el nombre. Pero alguien que conozco muy cercano, alguien vino y le dijo, vino un profeta. Dios te dice que tú debes casarte con tal persona. A lo que la mujer respondió, ¿y Dios no le ha dicho que yo soy casada? ¿Qué significa eso? Perdón. Estos muchachos están desbaratando la iglesia. Hay que poder. Sigo, siga así, queda mejorando. ¿Estamos todos enchufados? Escúcheme. Nos profetizaron cosas que no tienen ningún sentido espiritual. Cosas que hasta Dios prohíbe. Yo vi gente profetizando a otros que hiciera el negocio, era un negocio fraudulento para que lo hicieran. Pero como lo decía el profeta que hablaba tan bonito, había que creerle. La fe en la palabra escrita después de ese auge de esos profetas, generalmente iban cargados de anillos, así muy, 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 muy mafiosos, evangélicos. La palabra escrita, la Biblia, fue desplazada por la fe en la palabra del hombre. Y se promocionaron servicios, congresos y hasta escuelas de profetas, todo con el objetivo de dilucidar el futuro y la voluntad particular de Dios para cada persona. Y entonces todo el mundo comenzó a decir, yo quiero que me digan qué me va a pasar. Eso se llama adivinación y bruguería. Así lo hagan en una iglesia evangélica. Es en ese orden de ideas. Y acompañado del auge apostólico, porque entonces con lo profético vino lo apostólico. curiosamente las esposas de los apóstoles fueron constituidas como profetas, dejándonos a todos una sensación de compensación de poder en la familia pastoral. Es decir, el hombre, el pastor se nombraba apóstol y para que la mujer no le pegue en la casa la nombra profeta ella. Dedito así, dedito así. Y entonces iglesia que no tenga apóstol y profetiza, pues no es una iglesia buena. Está, está out. Es por eso el tema de hoy. Profecía del corazón, diga conmigo profecía del corazón. Vamos a hablar primero del rol profético en la iglesia. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es el desarrollo de la figura profética a través de los tiempos y a través del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. El mover profético en la Biblia comienza desde Moisés que es llamado profeta y su hermana María que profetiza después de que pasa en el mar. O Merin, como quiera llamarlo usted. Esa acción de Moisés y de María, ese inicio profético fue dado por Dios como una transición entre lo que era el patriarcado y la ley. Porque hasta antes de Moisés era patriarcado, un patriarca gobernaba. Ahora Dios envía un hombre, un libertador que es Moisés, y viene el concepto profético tanto de dar la voluntad de Dios que era lo que hacía Moisés hasta de María de adorar proféticamente. Y entonces esa es una transición para llegar a la constitución de la ley y del sacerdocio. ¿Estamos claros hasta ahí? Ok. ¿Sí o no? Ok. ¿Por qué Dios constituye profetas en el Antiguo Testamento? Los constituye por una razón, por la inoperancia y la corrupción del sacerdocio. Dios necesitaba hablarle a su pueblo y los sacerdotes constituidos por la ley de Moisés, bajo la descendencia de Aarón, se habían corrompido, no escuchaban la voz de Dios, hacían lo que bien les parecía, se dedicaron al rito religioso y se olvidaron que hay un Dios vivo, que habla, que dirige, que quiere llevar al hombre hacia los designios que él tiene. Y entonces Dios decide levantar los profetas. En esos casos, la palabra dice que el Espíritu venía sobre los hombres de Dios y daban la palabra, por eso siempre escuchamos frases como, el Espíritu de Jehová vino sobre mí y dijo. Y el Espíritu venía, les daba la palabra y se iba. El siguiente paso, estamos todos enchufados en esto, estoy tratando de ubicarlos en la parte profética histórica, para que entendamos hacia dónde nos llevan. ¿Estamos bien? Ok. El siguiente paso en el Antiguo Testamento, fue la constitución por parte de Dios de profetas de oficio, que eran los profetas de oficio, hombres que Dios tomó y los aisló totalmente del núcleo social y del sacerdocio, lo mandó a vivir afuera, lejos, en los campos, para que no le debieran a nadie, para que le pudieran cantar la verdad a quien fuera. Porque un profeta tiene esa capacidad, de decirle la verdad a quien sea, sin importar las consecuencias que traiga. Y para eso Dios sabía que si el profeta le tiene que pedir fiado al de la tienda, no le va a poder decir la verdad. Entonces Dios lo manda a vivir lejos y a que coma miel silvestre y esté por allá afuera en el campo, para que no le deba a nadie y pueda decirle la verdad a quien sea. El último de esos profetas de oficio fue Juan el Bautista, fue el último. Porque después de Juan el Bautista aparece el Señor. Cuando el Señor viene, Él viene a hacer toda su obra redentora, pero Él trae al Espíritu Santo. Él dice quédense en Jerusalén hasta que sean investidos de poder de lo alto. Y el Espíritu Santo viene para traer ya la palabra de Dios al corazón del hombre, cumpliéndose lo que Dios, lo que Jesús había dicho a la mujer samaritana. Que le dijo, usted no sabe en dónde adorar. Y Jesús le dijo, ten cuidado pequeña, porque escúchame, va a llegar un momento donde ni aquí ni allá se adorará. Porque Dios lo que busca a los adoradores es que adoren en el Espíritu, en verdad. Cuando Él le estaba diciendo, va a haber un momento en que la adoración viene de adentro del corazón y no de un templo. Entonces el Espíritu Santo viene a hacer eso, a traer la voz de Dios al corazón del hombre. Yo he dicho que el Espíritu Santo es como la conciencia de Dios dada al hombre. El Espíritu Santo trae los dones y dentro de los dones que trae el Espíritu, está el don de profecía. Que es una forma de activar la palabra de Dios para todo el cuerpo. Porque los dones son dados en favor del cuerpo, no en favor de una persona, es en favor del cuerpo. Ahora en Efesios, se nos habla de los cinco ministerios. Y allí aparece el ministerio profético. Dice, Él constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, dice, a fin de perfeccionar a los santos. ¿Para qué es puesto el ministerio profético? Rapidito les hablo de esto. Cada ministerio tiene su objetivo. El apóstol tiene la capacidad de establecer las conductas de doctrina y de leer los planos del cielo. De eso hablaremos ahora. Saltémonos el profeta para hablar de él de último. El evangelista es el encargado de ganar las almas. El pastor es el encargado de cuidar las almas. El maestro es el encargado de adiestrar las almas. Y el profeta es el encargado de traer el rema, la voluntad de Dios para el pueblo. ¿Estamos de acuerdo? Cualquiera de estos cinco que falten, dejan un vacío en la iglesia. Una iglesia sin apóstol es una iglesia que está totalmente sin cobertura espiritual. Una iglesia sin evangelismo es una iglesia que no crece. Se vuelve un club donde todos ahí se envejecen hasta que se mueren dentro de la iglesia. La única forma de que la iglesia crezca es que la gente tenga hijos. Y hasta los 13 años van a estar en la iglesia. Después de los 13 se van para el mundo. El pastor, un pastor se encarga de cuidar. Esa es la labor de un pastor. Que yo soy pastor evangelista, no decida. Haz obra de evangelista. Pero si eres pastor, no eres evangelista. Si eres evangelista, vete a la calle. Lo que pasa es que le gusta ser evangelista porque le pagan viajes. Y no tiene compromiso con nadie. Pero le gusta tener los diezmos del pastor sin cuidar las ovejas. No, Dios llama a un pastor, lo pone a trabajar con gente. Que es difícil. Que una cosa es pararse a predicar un día. Otra cosa es pararse todos los días a formar gente. La gente le cree el cuentico a usted por un mes, por dos meses, por tres meses. Hasta que se aburre de su cuento. Si no es llamado por Dios, la gente va a notar. Que es un palabrero diciendo tonterías allá al frente. Si no hay un maestro, no hay adiestramiento de la palabra. Aclarando que todo, todo hombre de Dios debe ser, dice la Biblia, apto para enseñar. Pero Dios levanta maestros. Cada uno en su nivel. Nosotros estamos en un nivel específico donde tenemos maestros, por ejemplo, para nuestros niños. Ellos creen que ellos son, ellos están cuidando a los niños. Ellos no saben que tienen un ministerio. Ellos son maestros. Que Dios está preparando para adiestrar a la nueva generación. ¡Ay! Después les cuentan. Después les cuentan a los maestros. Pero si no hay profeta, no hay rema. No hay revelación de la voluntad de Dios. Debido a los excesos y al desconocimiento de lo que es el ministerio profético, no podemos descartarlo. No podemos decir, no, que profetas no hay ahora. No, claro que sí hay. Por ahí en los debates y hasta gente que yo he respetado por su conocimiento doctrinal, se han descachado con eso. Que no, que ya no hay profetas y que ya no hay apóstoles. Que los apóstoles le dan hasta tal parte. Ok. ¿Ve? Que raro. Porque en Efesios, dice, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, evangelistas, pastores y maestros. Dice, a fin de perfeccionar a los santos. Dice, sí, pero esos dos ministerios fueron hasta que los apóstoles murieron. Pero, wow, ahí mismo más abajito dice, hasta que todos lleguemos a la estatua de Cristo. O sea, que necesitamos apóstoles y profetas y pastores y evangelistas y maestros hasta que todos lleguemos. Debe ser que ese predicador ha estudiado tanto que él cree que ya llegó. Y en el libro de Apocalipsis, habla de la condenación contra los que dicen ser apóstoles y no lo son. O sea, que sí hay unos que lo son. Claro, vivimos en un auge apostólico y profético, donde cualquier muchacho, por ahí descamisado, con pinta de auxiliar de servicio infantil, se cree profeta. Digo que mi hermano mayor, en un congreso, se encontró y apareció un muchacho flaco. Yo lo relaciono, según me dijo él, como cuando yo estaba empezando el ministerio. Flaquito, de corbatica, así. Mucho gusto. Y le dice a mi hermano, mucho gusto, apóstol Brian, no sé qué. Apóstol, ¿y usted de dónde salió? ¿Este persona de dónde salió? Y yo, oye, el apóstol, ¿cuántas iglesias tiene? Tengo una. ¿Y usted quién lo nombró apóstol? El Señor. Usted necesita arrepentirse y convertirse. Usted no tiene pastor de bebé, cuando se llama un papá que le dé fuete. Porque por esas irreverencias es que tenemos iglesias, hechas en garajes con gente que no tiene ningún tipo de formación y esos son los monstruos evangélicos que después dañan gente. ¿Y qué pasó? Pastor, que hay que ayudar a los muchachos que van empezando, que empiece, que empiece desde abajo, para que sea formado. Porque si ese muchachito, a esa edad, todo flacuchento, con 22 años, cree que es un apóstol, a los 50 cree que es el papá de la iglesia evangélica. ¿Estamos de acuerdo, mis amados? Efesios 2, versículo 19 al 22. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios. Y dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra principal del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Toda esa retaíla, yo se la voy a decir al estilo mío, palabras más entendibles, escuchen. En esos versículos, se está hablando de todo un proceso que está ligado a los ministerios de apóstoles y profetas que están determinados, dice ahí, para fundamentar la iglesia. No se olviden que son los apóstoles y profetas los que ponen el fundamento. Un pastor no pone fundamento. Yo no puedo poner fundamento. ¿Alguien dígame? Yo creí que usted. No, no crea. Así no es. Un pastor no pone fundamento, ni un evangelista pone fundamento, ni un maestro pone fundamento. El fundamento lo ponen los apóstoles y los profetas. Ahora, Pablo dice que todos tú y yo somos miembros del cuerpo de Cristo, de la familia de Dios. Y esto debe vivirse adecuadamente bajo la cobertura de los ministerios que dan fundamento. Es decir, un creyente asegura el desarrollo de su destino profético si está cimentado bajo un fundamento apostólico y profético. Esos dos ministerios son los que le dan a la iglesia la coordinación necesaria para que crezca como un templo donde Dios mora. O sea que la dimensión de la presencia de Dios está determinada por el fundamento que los apóstoles y profetas nos ponen. Si no tenemos cobertura apostólica y profética lo que recibamos de la presencia de Dios nos va a destruir. Si no, pregunte cuántos aparentes avivamientos se acabaron en un abrir y cerrar de ojos. Porque aunque la presencia cayó no había fundamento. Ahora, curiosamente estos dos ministerios estamos todos enchufados, no estamos como tan serios, tienen cara como de estar oyendo una conferencia. ¿Estamos viendo? El fundamento lo ponen apóstoles y profetas, pero curiosamente estos dos ministerios son los que más divisiones y desórdenes han causado al cuerpo de Cristo. ¿Sabe por qué? Porque es la estrategia del diablo para lograr que la iglesia se quede sin fundamento. Una iglesia donde no hay fundamento apostólico y profético es una bomba de tiempo para la gente que se sienta ahí. Sentarle tus hijos a alguien que no tiene un fundamento apostólico y profético es tirar tus hijos al caricello. A ver cómo les va. Se requiere que la iglesia tenga fundamento apostólico y profético. Hay apóstoles salidos de la nada. Hombres y mujeres autonombrados, profetas. Eso es la estrategia del diablo para que la iglesia no tenga fundamento. Con todo respeto, yo se lo digo. Si usted no asiste aquí, asiste a otra iglesia que no tiene fundamento apostólico y profético, váyase de ahí. Busque una iglesia sana. Y para los que no conocen Maranata, nosotros tenemos aquí tres apóstoles en nuestro ministerio internacional. Y la unción profética baja por ellos. ¿Por qué no hay más? Porque no tienen fiebre de nombrar apóstoles, tienen fiebre de hacer la obra de Dios. Por ejemplo, una preguntita para ustedes. ¿Cómo interpretarías tú que yo me vaya a darle profecías a papá Naúm? Papá Naúm, vengo a decirle en el nombre de Jesús que Dios le dice. ¿En algún momento yo puedo tener una palabra de Dios para mi papá? Claro que sí. Dios puede darle una palabra a cualquier hermano. ¿Estamos de acuerdo? Dios puede darle una palabra. ¿Dios me puede dar una palabra a mí para mi papá? Claro que sí. Pero yo no puedo asumir una actitud de profeta con mi autoridad. Una actitud profética sobre la autoridad es un síntoma de rebeldía y de brujería religiosa. ¿Alguien se está entendiendo eso? Escúchame, hijo. Estamos estructurando. Diga conmigo. No, están estructurando. Tú puedes tener revelaciones de Dios porque escúchame, se está abriendo el cielo para una unción de revelación, de visión, de sueños. Dios está hablando, está mostrando cosas. Eso viene. Por eso tengo que estructurarte. Pero escúchame. Un, dos, tres. Hay poder, está bien, está bien. Con esto bajamos a unción, negro. Ok. Perfecto. Escúchame. Vienen tiempos de grandes revelaciones del Espíritu, para mucha gente. De visiones, de revelaciones del cielo, pero para eso necesitamos estar bien estructurados. Vamos a los profetas del corazón. Ezequiel 13, dice así, versículos 1 al 6, vamos a caminar en esos seis versículos. Vino a mi palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel que profetizan. Y di a los que profetizan de su propio corazón. Oíd palabra de Jehová. Dios llama al profeta Ezequiel, hijo de hombre. Diga conmigo esa frase, hijo de hombre. Con esa frase Dios le está dando un carácter humano al profeta. Porque si alguien cree que para usted tener una profecía de Dios, tiene usted que andar como así elevado. No, es un hijo de hombre. Sigue teniendo problemas humanos, sigue teniendo una esposa con quien pelear, un esposo a quien hacerle la comida, unos hijos a quien lavarle la ropa. ¿Alguien dígame? La diferencia es que ese hombre o esa mujer tiene una palabra de Dios en su corazón. Dios habla en contra de los profetas en este pasaje que profetizan desde su corazón. Es decir, estas personas tienen la habilidad de conocer lo que le pasa a un ser humano por su gesticulación, por lo que ven en ellos. Y a partir de ahí van a hablar de lo que el corazón de ellos siente y a eso lo llaman profecía. Yo lo llamaría el don de sospecha. Viene una persona a uno y lo mira así con cara de él. Y usted lo ve así. ¿Qué hubo hermano? ¿Qué le pasa? Nada, bendecido. Ahora Dios te dice que esa angustia será transformada. No, Dios no le dijo. Usted está viendo que está angustiado. Hasta un bobo ve que está angustiado. ¿Estamos de acuerdo? La profecía no es un fluir del corazón del hombre, es un fluir de Dios. Que necesariamente no es entendida por quien la dice, pero que trae revelación para quien la escucha. ¿Escuché esto? A veces me dicen, papi usted el otro día me dijo, ni me acuerdo, ni sé. Porque cuando uno está en el espíritu, a mí particularmente me pasa eso, ni me acuerdo qué es lo que estoy diciendo. Porque cuando me acuerdo, entonces ya es mi mente. Y yo particularmente cuando Dios, porque no por uno ser pastor no tiene un don profético, un pastor maneja casi todos los dones en su momento para poder equipar el cuerpo. Sobre todo cuando la iglesia inmadura. Cuando la iglesia va madurando, los dones se reparten. ¿Alguien dígame? Pero escúchame. A mí a veces me pasa que estoy dándole una palabra a alguien y enseguida me viene una idea a la cabeza, papi. Ya no es Dios, ya es mi cabeza. ¿Para qué hablar de más? ¿Para qué decir tonterías que suenen bonito? Si me meto en un problema con Dios. Además, porque una palabra mía puede ser interpretada como una palabra de Dios por una persona. Y eso lo puede tirar a un abismo, cambiarle su vida para siempre. Puede acabar los propósitos de Dios, hay que tener mucho cuidado. ¿Alguien dígame? Versículo 3. Así ha dicho Jehová el Señor, hay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto. Como zorras en los desiertos fueron tus profetas, oh Israel. No habéis subido a las brechas, ni habéis edificado un muro alrededor de la casa de Israel para que resista firme en la batalla en el día de Jehová. Escúchame. Quienes profetizan de su propio espíritu, quiero hablar de eso rápidamente, que es profetizar de su propio espíritu. No está hablando del alma humana y no de su espíritu. Por ejemplo, nosotros tenemos un espíritu maranata que nos mueve, es decir una visión del cielo. ¿Estamos de acuerdo? Eso lo llamamos espíritu, no es el espíritu santo, que además de tener el espíritu santo, tenemos un espíritu que nos da una identidad de la visión de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, sobre ese espíritu particular, usted puede decir cosas, pero usted no puede llamar a eso profecía. Por ejemplo, pastor, Dios me mostró y me dijo que salgamos a evangelizar de cabezas, que el evangelio cambia, debe ser así. Y salir a repartir donas en la fundación para diabéticos. Ok. El espíritu me dijo, no, el espíritu no te dijo, tu espíritu contagiado del mover maranata está buscando ideas para hacer el evangelio. No le pongas eso al nombre de Dios, dime que es tu idea. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, diferente es cuando la autoridad habla de su espíritu para establecer propósitos. Yo como autoridad tengo una unción especial de Dios para movido por ese espíritu maranata, establecer nuevas formas y Dios me las va a respaldar. Si estoy dirigido hacia el espíritu correcto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Recibir una palabra profética debe edificar lo que Dios está construyendo y edificarte a ti como parte del cuerpo de Cristo. Una palabra profética no te aísla de tu autoridad, no te hace una rueda suelta, una palabra profética no te hace un independiente, una palabra profética te une al cuerpo. Yo no puedo decir que Dios me profetizó una palabra que me va a separar de Bapanahún. ¿Qué me va a hacer criticar a mis apóstoles? Puede ser profecía, pero Dios no vino, vino del espíritu de alguien o del corazón de alguien. ¿Alguien dígame? El espíritu me ha dicho que me voy de la iglesia. El espíritu no le dice eso, primero me lo diría a mí, deje la bobada, madure. Diga al que está a su lado, edifiquémonos, edifiquémonos bajo estructura, diga. Ahora, que Dios le diga a una persona que se va de la iglesia, pues Dios le puede decir a una persona, pero se lo dice con claridad, se lo dice con fundamento, se lo dice sin rebeldía. Y sobre todo, que quien tiene una voz de Dios, no va a irse sin decir adiós. El que se va sin decir adiós, porque sabe que el que lo está convidando no es Dios. Porque yo le digo, si a mí Dios me dice, váyase de Toronto, se los tengo que decir de frente a ustedes, de que me voy a ir. ¿A dónde fue el pastor? Que Dios lo llevó. No, si Dios me dijo, me paro aquí, lloro con ustedes. Ya me tocó hacerlo en Colombia. Ahora, una persona le estaba dando un ataque cuando yo entregué la iglesia en Colombia. Llamen al médico, recójanla, Dios me dijo, yo me voy, chao. No puedo hacer nada. Evitar un infarto, no puedo evitar yo el destino profético de mi vida. Claro, no pasó nada, ningún infarto pasó. Tú tienes que tener claro, que Dios habla, para meterte en la visión profética que Dios tiene para tu vida. Porque tú eres parte de una asignación divina, para hacer cosas gloriosas en la tierra. Alguien digame. Las profecías del corazón humano. Generalmente, en vez de construir, derriban los muros sobre el destino profético de tu vida. Te llevan a aceptar los planes que Satanás se propone contigo, a través de palabras dulces, proféticas, que están cambiando tu destino. Alguien más, dígame. El poder. Los veo muy serios hoy. Seis. Vieron vanidad y adivinación mentirosa. Dicen, ha dicho Jehová. Y Jehová no los envió. Con todo esto, esperan que Él confirme la palabra de ellos. Hola, qué tipo están descarados, hermano. O sea, hablan de su propio corazón y enseguida esperan que Dios les confirme. O sea, ponen a Dios a trabajar de sirviente de ellos. O sea, no es Dios el que les da la palabra y no que ellos dan la palabra y Dios tiene que hacer lo que ellos dijeron en su deseo y en su corazón. Para los que se sienten ofendidos por la frase mía, brujería religiosa. Dios cataloga estas profecías como vanidades y adivinación mentirosa. El deseo constante de tener una profecía para tu vida. Escuche esto. Antes de eso, yo mando mi carta de presentación para guardarme. Díganle que está a su lado, no están estructurando. No, díganle, díganle, nos están estructurando. Escúchame. El deseo constante de tener una profecía para tu vida es el resultado de la contaminación que cargas de idolatría, brujería y paganismo religioso. Señor, muéstrame, muéstrame. ¿Para qué me va a mostrar? No es que tenemos fe pues en Él, confía en Él. ¿Por qué tengo que andar buscando? Señor, si tú me dijeras, eso confirma que no tienes fe, que no confías en Él. ¿Por qué uno camina mirando al invisible? No tiene por qué mostrarle lo que va a hacer contigo. Dios simplemente tiene el control y Él te asegura la victoria, la fe, es creer en Él. ¿Alguien diga amén? Mucha gente salió de la iglesia católica, de la brujería, del paganismo, de visitar los brujos y se vienen a buscar algo parecido en la iglesia evangélica y encuentran quién se los dé. Escúchame, es hermoso tener una palabra dado por Dios en forma particular. ¿Cuánto le da alegría cuando Dios le da una palabra particular? ¿Cuánto le da alegría? Eso es maravilloso. Pero escúchame. Pero el proceso de tu desarrollo no está cimentado en las palabras proféticas, sino en la palabra escrita. Es la palabra que Dios determinó y dejó escrita, la que me dice lo que Dios es. Cuando Dios desee darte un mensaje particular y extra, tómalo como un regalo adicional, no como un requisito para creer. Tú cree lo que está escrito, si Dios te dice algo más, amén. Yo quisiera que Dios todos los días me despertara. Hola Rubén, ya va siendo hora de la oración. Sí, Señor, ¿qué quieres? Ahí te voy a alentar. Te he llamado para que traigas una visión sobre Toronto. Levántate a orar. A mí nunca me pasa eso, mijo. ¿Yo sabe por qué me levanto a orar? Porque sé que está escrito que si yo pido donaciones, Él me la da. Y basado en eso me levanto, me lavo mi lagaña y me pongo a orar todos los días. Alguien dígame. Alguien dígame, que lo noto a ustedes. Es demasiado serios. Te he escrito en la palabra y en esa palabra nos fundamentamos. Ahora, si Dios viene, yo me voy por ahí a Chicago y papá no me dice, Rubén, no es solo Toronto, es todo Canadá. Ay, eso es extra. Gracias. Me estás confirmando lo que está escrito y afianzado en la palabra que está escrita. Y en la voz de mi apóstola, yo me camino en victoria. Alguien dígame. Vamos ahora a donde quiero llegar hoy específicamente. Y es al corazón profeta. Si se trata de profetas, hay un profeta muy antiguo que ha encargado de conducir a los hombres al fracaso. Es el corazón. El corazón es profeta de oficio. Su oficio es profetizarte lo que él quiere de ti y conducirte a donde él quiere llevarte. El corazón humano se vale de cualquier medio para regir la vida tuya. Allí, el corazón encuentra en la religión o en la fe, instrumentos de manipulación para tu vida. El corazón ve en lo que dice la Biblia y en lo que dice un predicador, formas para manipularte y conducirte a donde él quiere llevarte. No a donde Dios te quiere llevar. Pastor, explíqueme eso bien. Ya se lo explico. Tú abres la Biblia y cuando la abres, tu corazón te está diciendo que interpretes lo que él quiere que tú interpretes. Y cuando la Biblia te manda una reprensión, se la aplicas a tu hermano. Y cuando te da una promesa de gloria, esa sí es para ti. Y lo que haces es subrayarla, para los que todavía tienen Biblia en papel, la subrayan. Conejo confirmando, esto es lo que mi corazón quiere de mí. Pero las exigencias de la palabra, esas no las miramos. Esas son para mi hermano. Igual pasa cuando venimos a la iglesia. Vamos, vamos para la iglesia. Vamos, que el pastor Rubén va a predicar hoy. Vamos, vamos todos a la iglesia. Vamos a la iglesia. Por cierto, les invito a que lleguen temprano. Once de la mañana comienza la unción, la oración, el clamor. Para que tu vida sea transformada, no es solo meter la información a tu cabeza, necesita que tu espíritu se llene de unción. Ven y ore y clama con nosotros, once de la mañana. Gracias. Sigo. Ok. Cuando vienes a la iglesia, pasa lo mismo. Te sientas ahí. La palabra, la palabra, la palabra. Cuando tu corazón ve que esa palabra le está quitando el dominio que tiene sobre ti, se la achaca al que está al lado. Este mensaje es para comprárselo y mandárselo a Euclides. A él le sirve ese mensaje. Si mi mamá hubiera venido, hubiera venido. No vino porque era para ti el mensaje cabezón. ¿Estamos de acuerdo? Porque el corazón quiere usar la fe para sus deseos de manipularte. El corazón dispone sus caprichosos deseos y usa la Biblia. La disfraza con profecías para poder asumir el control de tu vida en nombre de Dios. Que el Señor me dijo, ay. El Señor no te dijo, tú escuchaste la palabra y la acomodaste para donde quería. Bajémosle, bajémosle a eso. Diga que está a su lado, bajémosle a eso. El corazón humano es capaz de enrolarse en los mecanismos religiosos. Es capaz de congregarse en cada servicio. Es capaz de diezmar, de dedicarse a cultivar la cultura evangélica con el único objetivo de tener herramientas para desarrollar el plan de gobierno sobre tu vida. ¿Te quedan tan callados? ¿Se los explico bien? O sea, tu corazón es capaz de aceptar el evangelio de Jesús. Viene a la iglesia, aprende a orar, aprende a cantar, aprende a saludar, aprende a diezmar, lo hace todo. Solamente porque el corazón dice, con lo que el tipo enseña al frente, sigo dominando este paisano o esta paisana y la llevo donde yo quiero. Y escúchame, el evangelio no es para que tú llegues donde tú quieras, sino para que tú llegues donde Dios determinó que debes llegar. ¿Alguien más diga, men? Den un aplauso, hagan algo de nosotros como adormecidos hoy. Cuando el corazón se le permite manipular la palabra que recibes de parte de Dios, te convierte en un religioso indomable. Un religioso con tanta testarudez que eres más testarudo que el más grande de los pecadores. Es más fácil cambiar a un pecador empedernido que a un religioso que cree que conoce la verdad. Usted a un borrachín le habla de Jesús y él con ganas de salir de su borrachera, busca a Cristo y lo acepta. Usted le habla a un religioso de Jesús y él cree que ya conoce. Mire, estoy asustado con estas redes sociales, los monstricos que salen en internet. Me escribe alguien, yo soy un tipo que trato de contestarle a todo el mundo. A algunos les hago así, a otros les digo te amo, te bendigo, ok. Trato de contestar porque me gusta tener relación con la gente. Me escribe una persona, quiere ser mi contacto por messenger porque ya en el otro no cabe. Bueno, por aquí lo recibo. Y le digo, me dice, pastor, me gusta conocerte, tal. Yo le respondo, bendigo tu vida, bendigo tu familia, sigue adelante. Espero que el ministerio te sea de ayuda. Amén. Enseguida, como a las 11 de la noche o 12 de la noche estos días, me aparece un mensaje a esa hora. Rubén, ahí te mando este pensamiento. El solo hecho es que me diga Rubén, ya sé que no tienes fundamento. No porque me tengan que decir una cosa, no porque se ve que se ha complejado. ¿Estamos de acuerdo? No, no parece que nos estamos de acuerdo. Ok, listo. Como me mandó este dedicatoria, yo le mando un dedito y le digo, gracias, te bendigo. Al otro día me mando otro formato y me dice, Rubén, ahí te voy a seguir enviando para alimentarte. Oh, me está alimentando. Una cosa copiada de Google y me la pega ahí en una foto. Vea pues, yo hubiera sabido, me metía a Google a que me alimentara todos los días, vivía más gordo. Entonces ya le escribo y le digo, Dios te bendiga. Enseguida me mete que retagila. Me dice, me mete que regaño. Que tú tienes que aprender a amar a la gente, que un pastor no es más que una persona. Yo no le he dicho absolutamente nada. Esto que le digo de que me llame Rubén, se lo estoy diciendo a ustedes, no, no le lo dije nunca. Y me mete que vaciada. Me regaño y todo. Que porque todos somos iguales en Cristo. Que yo, mi pastor es Jesús. Yo pensé, si mi pastor fuera Jesús no fuera tan grosero. Si no, las ovejas de Jesús son muy mal creadas. Ese tiene otro pastor, Jesús no se llama. Bueno, lo único que hice yo fue cortarlo y lo bloqueé, chao, hasta luego. De Facebook, de toda parte, chao. Va a alimentar en un lodazal que yo tengo demasiado trabajo por hacer. Pero les cuento esto porque ese tipo de personas no las hace una taberna, ni una discoteca, ni un brujo. Las hacen las iglesias que no fundamentan ni estructuran a la gente. Porque ese muchacho debió saber que a una persona se le respeta, aunque no sea un pastor. Si a mí una persona me escribe, yo la trato con todo respeto, porque yo no sé quién es. Y en mi jovialidad, a veces los trato en forma personal. Te amo. Generalmente a los más conocidos. Pero ve uno que falta formación y estructura. Pero usted no va a ser así. Diga conmigo, yo no voy a ser así. Usted no puede convertirse en un religioso. Terco. Que cree que es dueño de la verdad. Porque perderías la bendición de Dios sobre tu vida. ¿Hablamos un poquito del perfil de nuestro corazón? Ok. Jeremías 17, versículo 9 dice. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y perverso. ¿Quién lo conocerá? El corazón del ser humano es una caja de sorpresas. Pero en su mayoría las sorpresas que carga son perversidad. Y todo tipo de acciones contrarias a la voluntad de Dios. No lo digo yo, lo dice la Biblia. El corazón es perverso. Tóquese aquí al ladito izquierdo. Así. Y diga al estilo mío. Esa vaina es perversa. Dios nos dice que el corazón es experto en engaños. Y si sabemos que el corazón es engañoso. Deberíamos desconfiar de él en todas sus inclinaciones. Cada que el corazón me diga algo. Yo debería decir cuidado. Todo deseo del corazón debería ser tomado por nosotros con pinzas. Y debería ser sometido al examen de la palabra y al examen del espíritu. Lo que pasa es que nos ha hecho mucho daño en las novelas mexicanas. Haga lo que dice el corazón. Uy. Va a ser lo que dice un engañoso y perverso. Ahora veo por qué te va, cómo te va. Que lo que usted siente en su corazón. No, no, no. Señor yo te voy a dar lo que siento en mi corazón. Ay tú eres ambicioso y quieres dejarte lo tuyo. Vas a dar lo que sobra. No des lo que sientes en tu corazón. Des lo que Dios te diga. Porque nosotros creemos que el corazón es el timón. Y el corazón es el timón para irse a un abismo. El corazón tiene la habilidad de quitarle los frenos a Dios sobre tu vida. Te tira a un abismo y te destruye. Es más. Analiza tu vida. Las peores decisiones de tu vida las tomaste con el corazón. Y sigues confiando en él. Y lo sigues tratando como si fuera tu gran aliado. Versículo 10. Yo Jehová que escudriño la mente. Que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Oiga lo que dice Dios aquí. Dios conoce nuestro corazón. Que esa es una frase muy evangélica, ¿no? Hermano, usted no debe ser grosero con su esposa. Hermano, el Señor conoce mi corazón. Ah. Si ya con esa, pues ya ganaste. Hermano, usted no ofrenda. El Señor conoce mi corazón. En tesorería saben cómo es tu corazón. Ahí le dice. Litigan a chaché. El Dios que conoce el corazón nos enseña en este versículo y dice. Que al corazón se le mide por las, no por las intenciones, sino por el fruto de sus obras. Y Jesús lo dijo, por su fruto los conoceréis. No por la palabrería. No por las intenciones. Yo tengo una intención de ayudar a los pobres, pero no da nada. Usted no hace nada. Prefiere uno que no tenga intenciones y saque el bolsillo y le dé. Alguien dígame. Sobre todo porque el corazón está lleno de intenciones cambiables, volubles. Y tiene intenciones torcidas y camufladas. Usted sabe que una persona pobre requiere que alguien le dé ayuda. ¿Estamos de acuerdo? Y un corazón puede sentirse inclinado a darle a ese pobre. Ahí donde una familia pobre. Y darle un mercado. Y darle otra vez. Y sí. Pero bueno, averigüemos cuál es la intención del corazón. Tal vez lo que está buscando es cotizarse la hija del tipo. Para eso le está dando. Pero que nos ha ayudado. Que mire tan bueno que fue. No fue bueno. El corazón de ese personaje está buscando con motivaciones equivocadas. Hacer lo correcto para sacar su deseo. Que es dañar esa familia. Alguien dígame. Tú tienes que ser parte de una generación más sabia del espíritu. El corazón no te puede mandar. Ni el tuyo ni el de otros hombres. Tú tienes el espíritu de Dios en ti. Tú tienes que aprender a ir a orar. A buscar de rodillas. A clamar hasta que Dios te confirme lo que tiene para ti. Tu corazón no es un buen consejero. Angie. Te amo con todo mi corazón. Según Dios le dice. Te amo con todo mi engaño. Yo te amo con el corazón. Pero con lo demás también. Incluyendo el espíritu. No es si Dios te está. Ay Dios mío. Señor la guarde. Hablemos de las preferencias del corazón. ¿Le parece bien? ¿Sí o no? Proverbios 5. 19 al 13. Dice. Oiga esto. Cuídese de su corazón. Escuche. Para que no des a los extraños tu honor. Y tus años al cruel. No sea que extraños se sacien de tu fuerza. Y tus trabajos estén en casa del extraño. Y jimas al final. Cuando se consuma tu carne y tu cuerpo. Y digas. Como aborrecí el consejo. Y mi corazón. Menospreció la reprensión. No oí la voz de los que me instruían. Y a los que me enseñaban. No incliné mi oído. Esto parece el relato de cualquier persona adulta. Después de haber hecho lo que le dio la gana. Y casi nadie dijo aquí amén. Yo no sé si a usted le pasa. A los que tenemos ya un poquito de edad. Ya no damos cuenta de eso. Si yo le hubiera hecho caso a mi mamá. Si yo le hubiera hecho caso al pastor que me dijo. Si yo hubiera hecho. Hubiera. Se dejó guiar por el corazón. Y mire lo que pasa. Hay gente que invirtió toda su vida. Y después llegan a viejos con un cuerpo deshecho. Y miran la persona que tienes al lado y dice. Y por eso perdí toda mi vida. No pastor no sea cruel. Usted no sea bobo. Porque su corazón lo engañó. Y le pintó un príncipe azul donde había un verdugo. Que iba a acabar con tu vida. Igual pasa al otro lado. El corazón te pintó una princesa. Y te encontraste una bruja en casa. Solo le faltaba el lunar aquí. Hablando de las preferencias del corazón. El corazón humano rehúsa siempre el consejo. ¿Sabe por qué no le gusta el consejo? Por temor a perder protagonismo. El corazón quiere ser el protagonista de tu vida. Y para eso aborrece el consejo y ama la adulación. Para creerse sus propios engaños. Nada más bueno para el corazón que aparezca a alguien que le diga. Es que usted si es tremendo. Uh. El corazón siente. Oh. Así esté fracasado. Oh. Se siente bien. El corazón rehúsa las disciplinas formativas. ¿Por qué al corazón no le gusta que lo disciplinen? Porque esto riñe con el gobierno de los sentidos y las sensaciones. El corazón se maneja por los sentidos y lo que siente. Siento. Siento aquello. Y eso es bueno para los evangélicos. Sí que les gusta. ¿Por qué no fuiste a la iglesia? No sentí del Señor. Ay. ¿Te imaginas que yo no sienta? Dale palmercado a mi esposa. ¿De qué comemos? O que Angie no sienta a plancharme la camisa. Imagina el problema que llego. ¿Cómo llego yo aquí? No. ¿Sienta o no sienta? ¿Le toca? ¿A todos nos toca o no? Bueno. Eso lo tenemos que aplicar a la vida. Y en la vida espiritual pues mucho más. ¿Cuántos alguna vez vinieron a la iglesia sin sentir y recibieron palabra de Dios? Porque usted está madurando. Porque ya estamos dejando atrás esa generación de evangélicos aquí en Toronto. Que solo iban cuando les quedaba el último tiempo para ir a la iglesia. Y Dios tenía planes con ellos y los planes quedaban suspendidos. Y como Dios no hacía los planes en ellos, ellos hicieron sus planes de dinero acabando con su familia para obtener tonterías materiales. Pero esta es una nueva generación que sabe que Dios tiene propósitos. Y hacemos no lo que el corazón nos dice, sino lo que Dios dice. El corazón prefiere la libertad como un sedante al caos en el que se encuentra. Nada más agradable para el corazón que sentirse libre. A mí nadie me manda. Yo soy libre como el viento. Y mientras tanto las deudas hasta aquí siguen su libertad. Que a mí nadie me gobierna porque yo... Ay, siga en su maldad. Quédese solo. La mujer lo va a dejar, pero siga adelante libre. Libre como el sol cuando amanece. Yo soy libre. Siga cantando bobadas. Mientras tanto la mujer aparece otro que le cante otro disco. Edito así, edito. También suele pasar con las mujeres, ¿no? Porque una es libre y si no yo llamo al 911. No estamos en América Latina. Ok. Casi todas de esas terminan solas por ahí. Criando hijos solas. Ok. El corazón rehúsa la reprensión correctiva. Corazón no le gusta que lo corrijan. No le gusta. Es que a usted le dice, mire, yo creo que lo que tú hiciste no está bien. A mí usted por dentro siente una cosita que le subí y le baja. Así que lo está diciendo el pastor. A veces cuando le dice el pastor, con más razón. Si le lo dice la esposa, ni diga. Usted es capaz de que un amigo lo corrija, pero no su mujer. Hay poder. Y también pasa con las mujeres. Hay mujeres que el marido les dice algo. Ah, que usted no entiende a mí. Pero vaya que cualquiera, por ahí cualquier patiseca, de amiga le diga algo. Gracias, mija. Gracias por tu amor. Ok. Al corazón no le gusta que lo corrijan. ¿Sabe por qué? Porque el corazón siente orgullo de su propia identidad. Y está más interesado en manejar una buena imagen que en mantener la paz. Mientras el corazón logra mantener la imagen, se muerde su dolor, pero se presenta bien. Y estamos bien. Y por dentro viene la procesión, dicen los católicos. El corazón humano rehúsa el esfuerzo y la negación personal. El corazón prefiere resultados más frívolos. ¿Como qué? Al corazón le gusta la comodidad, la imagen. El aplauso, así se lo estén dando los fracasados, pero que me aplaudan. Quienes tenemos más años de vida, podríamos testificar en cuantas ocasiones el corazón profeta, nos sedujo, nos indujo y hasta nos presionó con ilusiones a tomar las peores decisiones de nuestra vida. Pero ¿sabes? ¿Sabes qué es lo peor? Ese mismo corazón, cuando vio el resultado de lo que él te aconsejó, se unió a tu conciencia y terminó acusándote de aquello que él te indujo a hacer. ¿Me está entendiendo lo que le estoy diciendo? El corazón es muy tramposo, ese bandido. O sea, él coge y te endulza. Ven, ese es el chico de tu vida, esa es la mujer de tus sueños. Vamos, hazlo, este es tu momento. Y apenas hace, haces todo lo que dice el corazón. A los 5 o 10 años el tipo se va o la mujer te deja. Y entonces, ¿sabes qué? En vez del corazón decirte, uy, nos equivocamos. Eso jamás lo hará el corazón. ¿Sabes qué te dirá? Por usted, bruto, por no haber hecho lo correcto. Él mismo te acusa hasta de no haber escuchado los consejos sabios que otros te daban. Cuando él te amornazaba para que no escucharas. Él, él mismo te va a acusar. Pero le tengo una buena noticia. ¿Cuántos tienen una buena noticia? Yo lo veo a ustedes hoy como tembloroso. Este tipo nos está dando desgarrote hoy. Él da agarrote y dice que nos está estructurando y con eso va para la casa tranquilo. No, no, nos estoy estructurando. Porque estoy levantando una nueva generación. Usted es muy importante para Dios. Usted no puede permitir que el pecado lo acabe ni que la religión le desfigure lo que Dios va a hacer con usted. La buena noticia está en primera de Juan 3.20. Si nuestro corazón no reprende, oiga lo que dice. Mayor que nuestro corazón es Dios. Él sabe todas las cosas. Si tu corazón te acusa porque lo hiciste. Si ves, hiciste lo incorrecto. Si el corazón te acusa, mayor es Dios. El mismo Dios que un día te quiso aconsejar lo correcto, ahora sale a defenderte. Mire como hay Dios de bueno. Sale a defenderte de tu propio corazón que fue el que te indujo a cometer los errores que has cometido. ¿Buscamos el final? Yo estoy para ahí, que me habrá pasado por aquel huracán Darío. Proverbios 4.23 al 27 que fue el texto con el que iniciamos. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Escúchame. Este es un consejo de Dios para tu vida. Guarda todo lo que quieras. Guarda tu salud. Guarda tu familia. Guarda tu plata. Ponle seguro al carro. Pero lo más importante para guardar en la vida es el corazón. Jóvenes y jovencitas que no se han casado. Guarden el corazón. Venimos de una cultura donde se les enseñó a guardar a las muchachas la virginidad más que el corazón. Y por eso le entregaron la virginidad al equivocado. Guarda tu pureza física. Pero antes de guardar tu pureza física asegúrate de guardar tu corazón porque es tu corazón el que te va a arrojar en los brazos de tu galán. O es tu corazón, hombre, quien te va a rendir ante una mujer. Guarda el corazón. Yo tengo mis hijas mayores en Colombia y yo les he enseñado y a Isabel allá les he dado mis primeras lecciones. Guarda el corazón. Cuando vea que un muchacho le gusta mucho, pare. Deténgase. Deténgase porque el corazón ya cogió pista. Córtale las alas. Para asegurar que es Dios el que está ahí. No es capricho del pastor. Te estamos cortando las alas a tu corazón perverso para que no te haga caer en lo que muchos caímos. Y alguien diga, men, aquí los que cometen errores cantos callados. El único soy yo, pues. El corazón. Hay que guardarlo. Cada que el corazón tenga una inclinación, detente. No es confiable. Para. Ora. Y ponle espera. Pastor, es que yo no puedo esperar. Entonces no es de Dios. Porque el amor de Dios, todo lo puede, todo lo soporta, todo lo espera, todo. Si no es así, no es de Dios, no te engañes. Sigue experimentando y en 40 años me pides consejería, yo te voy a atender bien, bien. Que pase el siguiente y pase el siguiente. Sí, porque los tipos de consejería son muy fáciles, la respuesta es la misma. No tengo mucho trabajo para hacer. El trabajo mío es ayudarte para que no vayas a pedir consejería después. Yo prefiero hijos que me pidan proyección y no consejería. Que yo digo, estoy levantando una generación, no que venga y me dice, pastor, ¿qué hago con esa mujer? No, no, esa generación yo no estoy levantando. Yo estoy levantando una generación que va a pedir consejería, pastor, ¿qué hago con este nuevo millón de dólares que tengo? ¿A dónde lo invierto? Eso sí. Una generación diferente. Que tiene tiempo para hacer cosas grandiosas porque no perdió el tiempo haciendo tontería del corazón. Alguien diga, ven. Un aplauso al Señor. Debemos guardar nuestro corazón. Debemos ejercitar nuestro espíritu para conocer. Y para apartarnos de aquello que Dios desaprueba. Que generalmente es lo que el corazón aprueba. El corazón generalmente aprueba lo que Dios desaprueba. Hay un texto en la Biblia que dice, no te apoyes en tu propia prudencia. Note. ¿Cómo será delicado que la Biblia dice que yo no me puedo apoyar en mi prudencia? No en mi imprudencia, sino en mi prudencia. Es más, si yo soy prudente, Dios dice, no te afíes de tu prudencia. Porque si tu corazón te enseña prudencia, te la va a cobrar más tarde. Algo lleva por debajo. Algo lleva. Algo te va a sacar. Algún pedazo del alma se lleva en esa decisión. Es mejor confiar en Dios. Hacer lo que Él dice. No sentirme dueño de mi destino. Porque no somos dueños de nuestro destino. Nuestro destino está en las manos de Dios. Profecías del corazón. Un tema en el cual hemos visto cómo la profecía en la iglesia cristiana ha sido manipulada por falta de conocimiento y de estructura de parte de la iglesia. Pero además, hemos visto cómo hombres y mujeres llamados por Dios para cosas grandiosas han perdido los propósitos por seguir su propio corazón. No sigas tu corazón. Busca el Espíritu de Dios. Que es algo así como el corazón de Dios puesto dentro de ti. Él te guía a toda la verdad. Él te va a economizar sufrimientos. Él tiene un plan y sólo Él conoce lo que hay en el escritorio del Padre sobre tu vida. Él te puede revelar cada paso de lo que Dios tiene para ti. Y si el corazón ya te ha engañado y te ha hecho cometer errores, Dios te está esperando con los brazos abiertos. Para sanarte, no para sanar tu corazón para que siga haciendo lo que quieras, sino para sanarte y volverte, darte inteligencia espiritual. Cuántos desean decirle hoy Señor, renuncio a toda acción de mi corazón que me quiera alejar del destino profético. Colócate de pie entonces, quiero orar por ti.